Hola, soy Steve y te apuesto a la chaveta del Dryan a que te han robado al menos una vez Eh, a mi nunca me han robado ¿A que no? Eh, no Te perdiste peco en ch... Hola, el día de hoy ataremos del robo, de la choriada, de la choriada, de la choriada El hurto O como le dice el Dryan, la chamba Para los que no sepan lo que es el robo, les diré exactamente lo que dice mi diccionario Robo, acción o efecto de robar Oh, interesante Si, lo sé Pero bueno, volviendo al tema Existen varios tipos de ladrones Y el día de hoy te presentaré algunos Tipos de ladrones El maleducado Te perdiste peco en ch... Dame todo tu... Nomás o te saco en la... Te rev... ¿Para qué? El educado Muy buena estarla, señor, quisiera informarle de que le estoy robando Y que si no vea todas sus pertenencias voy a verme obligado a partirle su madre ¿Cómo no, señor? Aquí tiene todos mis diamantes Así sí da ganas de robar, pe El caserito ¡Hala, me causa! Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí champeando, pe ¿Y tú qué tal? No, estoy volviendo a mi casa, ahora es un poco tarde, la verdad Sí, pe, ¿y qué más te le doy hoy día? Pucha, mira, tengo solamente este Samsung Galaxy S7 Me lo compré hace dos días y lo mandé como que en plazos de año y medio Pero no importa, te lo doy, pe, si tienes mi causa Ah, claro, pe, ya me conformo con mi celular, no me ha causado Más bien, si tienes otro mejor, me llamas, pe Pero de qué número, si te estás llevando mi celular La verdad, ¿no? Ya, pe, hablamos de más tarde, es peligroso ya hasta ahora Y si, mami, cuidado, que bailan robando Pucha, peligroso este barrio Ya, chévere, hablamos El Casanova Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Este pata el otro día me robó ¿Qué, en serio? ¿Tu celular? ¡Ay no, mi corazón tonta! ¡Qué! El chorro enfermo Oye, perdí, 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 perdí ¿Qué? O tú estás bien, mal, ¿no? ¿Qué? Está bien, mal, ve Oh, mira, aquí cerca hay un hospital Hazte ver Porque esto de ahí puede seguir aumentando Y después te va a sentir peor todavía Ya, ya, ya No sabía que era tan grave El chorro invertido Voy a ganar, tío, ganaste, ¿ah? Toma toda mi plata, toma, toma, toma Llévatelo, eh El chorro monse ¿Oh, oh, te puedo robar? No, Carlos, ahorita no Eh, más tarde Pregunta ¿A ti alguna vez te han robado? Y si es que sí, cuéntame cómo fue A mí una vez alguien me robó algo Y aún no me lo ha devuelto El corazón ¿Y quién, Arturo? No, Tana Ah, era mi segunda opción Pero bueno, ya sabes que no me molesto Si es que dejas tu like en el caso de que te haya hecho reír Y compartirlo en el caso de que quieras que tus amigos te odien Por compartirles tonterías Ok, no Pero bueno, si te has traído al menos una vez Mi trabajo aquí está hecho Ya que, irónicamente Siempre he tratado de robarte una sonrisa Así que ya perdiste peco un ch... Te voy a sacar tu...